Se está terminando la línea que habíamos comenzado para poner en marcha las bombas para el desagote del campo. ¿Cuántas palmeras se están colocando? Ocho, ocho palmeras con 550 metros de cable para las cuatro bombas. Todos van paralelo a este canal improvisado que se armó en el momento de la inundación. Toda la línea va paralela al canal, inclusive las bombas están paralelas al canal, que van a desagotar el agua al canal. La idea es que... desagotar el campo. Que la bomba pueda sacar agua de la napa y volcarla al exterior para que de este modo empiece a chupar la tierra. Claro, para que vuelva a chupar la tierra. ¿Cuánto tiempo de trabajo tendrán aquí? Nosotros lo calculamos que para el viernes tenemos que tener todo en condiciones para ya poner las bombas en marcha. Estaba faltando la llegada del cable, ¿no? Todavía no llegó. Llega mañana o pasado. Que después, bueno, nos falta tirar los 500 metros, que no es fácil como está el terreno. Claro, hay una zona donde incluso tienen que cruzarlo al canal. Está muy complicado porque no tenemos lugar, no tenemos montículos de tierra, el barro, el agua. Para colocar las palmeras, inclusive, una palada y brota el agua. O sea que no es fácil, pero lo vamos a terminar. Una vez que se termine, ¿ya se pueden poner en funcionamiento automáticamente? Sí, pues las bombas ya las tenemos, así que hay que colocarlas y terminar el cableado. Lo principal es la línea. Termina con la línea.